Hay una gran clasificación de diabetes, podríamos decirlo. Uno es primero la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes estacional, que es la de la embarazada, y otros tipos de diabetes. Pero las principales, la diabetes mellitus tipo 2, representa el 90% de diabéticos en el mundo. Luego tenemos 5 o 10% que son diabéticos tipo 1. La diferencia es grande, ¿verdad? Primero que la diabetes tipo 1, estos pacientes no tienen producción de insulina. Como mencionamos al principio, ellos necesitan ponerse insulina porque tienen un déficit de insulina, a través de una destrucción del sitio donde se produce la insulina en el páncreas. En cambio la diabetes tipo 2 tiene el componente genético también, por ejemplo, que mis papás hayan sido diabéticos o que mi abuelo haya sido diabético, pero también tiene mucho que ver otros factores, como la obesidad, el mal estilo de vida, el sedentarismo, como mencionaba el doctor, que todo esto contribuye porque en este caso no es que no haya insulina, que no se produzca, sino que sí se produce insulina por el páncreas, pero no realiza su función. O sea que la persona va a tener insulina, va a tener mucha insulina, pero no va a estar haciendo su función, por lo tanto su azúcar se le va a elevar. Es diferente el mecanismo como se produce. Bien, ahora dependiendo, no sé si la edad con la que se diagnostica, así va a ser también el abordaje, doctor. Es lo que decía ella, nuestra superhéroe, le llamo yo, porque si, la verdad es que es culpa de nosotros realmente, porque es el médico, si hay complicaciones es culpa del médico que no supo advertirle que la enfermedad es para toda la vida y es mortal y es como que le digan a usted. Y degenerativa, como lo mencionaba, porque los órganos se van... Entonces, hay un ladrón, la va a asaltar, ¿se va a defender para su vida o no se va a defender? Tenemos que preocupar al paciente, concientizar al paciente, hasta, por desgracia, le tenemos que meter un poco de miedo, con un poquito de humor, pero que se den cuenta que es una enfermedad que los puede matar o los puede mutilar. Entonces, si desde el principio, desde el primer nivel, nosotros no empezamos a concientizar en eso, a concientizar en eso, las complicaciones van a ser culpa de nosotros. Entonces, tenemos que de verdad ver lo complejo y lo amplio que es esta enfermedad y tiene que ser evaluado siempre por muchos especialistas y evaluaciones periódicas y ser referido siempre a nutricionistas, a endocrinólogos, cardiólogos y todo para prevenir. Tenemos que luchar, luchar porque nos puede matar la diabetes. Se lo digo hasta con cara de enojado, porque es cierto, eso puede pasar y si no hago yo el primer paso, ellos no van a poder seguir haciendo el paso porque fue error de nosotros. No, pero eso también es una cuestión como psicológica, emocional, a la hora de que te diagnostican, hay gente que quizás no, como que no lo cree, no lo acepta, al final se está medicando pero come escondidas lo que no debe de comer, se vuelven como rebeldes, a veces también los adultos mayores se vuelven un poquito rebeldes en este aspecto. En la mayoría de los casos, porque quizás no se les ha explicado las etapas de la diabetes o en sí la definición de diabetes. Muchas personas llegan con miedo, cuando les dicen, mire usted ya tiene diabetes, por otras experiencias de otras personas dicen, o sea que me van a amputar. No, si usted sigue un buen control de su diabetes con la orientación del especialista, entonces va a tratar de evitar o retrasar las complicaciones de la diabetes, de una diabetes mal controlada. Si usted sigue las recomendaciones, pues aquí tenemos el ejemplo vivo, ¿verdad? Si nosotros queremos calidad de vida, tenemos que explicarle a la persona, orientarla y educarla en cuestiones del término diabetes. ¿Cuándo es que es necesario que se estén inyectando insulina? De hecho, pues si la persona tiene un déficit relativo de insulina, si anteriormente estuvieron tomando medicamentos orales, si el medicamento oral, que se llama defecto secundario del medicamento, ya no funciona, ¿verdad? Porque tal vez ha estado haciendo también algunos desarreglos la persona alimentarios, puede llegar el medicamento ya no a hacer efecto. Es cuando el médico usa el criterio de determinar, dejar una dosis pequeña de insulina, o si él cree necesario dejar de insulinas mezcladas, ¿verdad? Insulina intermedia con insulina rápida. Pero cuando se llega a este, bueno, a este criterio, como usted dice, ya no hay vuelta atrás. No, ¿cómo no? Porque puede ser que la persona pueda llegar otra vez a un control relativo y el médico también vaya bajando las dosis o los esquemas específicos de insulina. Incluso una persona con diabetes tipo 2 puede llegar también, estuvo con pastillas de insulina, puede llegar otra vez a necesitar su plato de comida como tratamiento. Pero eso va a determinarlo la educación. Ahora, una persona diabética que deja o se le olvida el medicamento, de repente tiende como, se descompensa, se desmaya, se marea, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí, bueno, si no sigue el tratamiento, ya sea primero el estilo de vida, luego, hablando del tratamiento farmacológico, se va a descompensar. Esa descompensación quiere decir, en un primer momento que vamos a tener valores muy altos de azúcar en la sangre, puede sentir todos estos síntomas. Puede sentir mareo, se puede sentir cansancio, incluso algún grado de desorientación, un malestar general con el cual en un primer momento va a tener que consultar. Pero hablando de mantener valores elevados durante mucho tiempo, vamos a acabar en lo que mencionaba usted. En un problema renal, en ceguera, podemos terminar en un problema de un pie diabético, por ejemplo. Que así como tenemos a un enemigo silencioso, que andamos con glucosa de 300, glucosa de 400, y andamos haciendo nuestro trabajo, andamos haciendo nuestras actividades, pero a la larga vamos a tener estas complicaciones graves. ¿Por qué afecta tanto los pies? ¿Qué es lo que sucede? ¿Que no llega la sangre? ¿Qué pasa? La verdad es que existe una neuropatía, esa enfermedad de los nervios, y también hay un daño a nivel vascular en todos los miembros inferiores, que les gusta la diabetes, como se llama, y empiezan a sentir una serie de sensaciones diferentes en los pies ellos. En términos médicos se llaman parestesias, son, puede ser heladez, o muy caliente, o como que los puyan, y empiezan a sentir, cosa raro, el miedo es que dejen de sentir, porque hay pacientes que ya no sienten nada en los pies, pero para eso, como bien menciona el doctor, es un asesino silencioso el que tenemos, y al cual no debemos dejar llegar a eso, cuando estamos sintiendo esos síntomas, porque eso ya es un nivel de glucosa muy mal controlada a largo plazo. Entonces no queremos nosotros eso, no queremos eso, de verdad. La diabetes es casi como, lo veo yo, como nuestra espiritualidad, es una lucha día a día con uno mismo, y así tiene que ser una lucha que la tenemos que ganar todos los días, porque si empezamos a fallar y no ayudamos nosotros los médicos, la diabetes va a empezar a dañar, a dañar, a dañar silenciosamente, como dice el doctor, y no hay vuelta atrás. Interesante, y es por eso que hoy estamos haciendo, pues, a ustedes los estamos educando, los estamos también, ya que en enero mucha gente empieza con el hábito de querer bajar de peso, dejar de fumar, hacer ejercicio, que se mantenga así, porque ya ve que realmente eso abona, que podamos tener una calidad de vida. Bien, nos vamos a ir a un corte, regresamos con más del tema médico el día de hoy, y solo quiero recordarte que Canal 12, Tu TV y Radio Sonora, somos RSM, Red Salvadoreña de Medios.